Muy contentos, muy contentos con la afición primero que nada, creo que la afición respondió de una forma muy hermosa, muy buena, no es menos que podamos esperar de la afición de Torreón, demostrándolo yo creo que toda la liga mexicana, los demás equipos, muy contentos con la afición, muy sorprendidos, decían, chipper, es increíble el ambiente que siguen generando en el estadio Revolución, entonces por esa parte están muy contentos en lo que es deportivo, también obviamente muy contentos por los muchachos, pudimos, la verdad que teníamos dos años sin hacer nada de desarrollo, no había habido ligas, no había habido nada a raíz de la pandemia, entonces conocimos a varios, nos llevamos varias sorpresas, obviamente Edgar Bravo, ya está con Sultanes de Monterrey, Liga del Pacífico, Ramón Mora, varios muchachos Luis, el mismo Gastein, aunque no siquiera lo teníamos en nuestro radar, no porque no confiáramos, por eso estaba ya firmado con nosotros, sino que por el hecho de que no lo habíamos visto en acción realmente, entonces muy contentos, vienen muchachitos muy jóvenes de 16, 17 años que mostraron muy buenas cosas, y creo que estamos bien para un futuro, vamos a estar bien, vamos a seguir bien, entonces estamos contentos, estamos contentos, seguimos, seguimos, yo pienso que ahora, si Dios quiere, va a haber desarrollo en verano, va a volver a acción en la Liga Norte de México, que sabemos que muchachos tan jóvenes que la Liga de Gaza también es una Liga muy fuerte, donde incluso pues hay extranjeros, pero bueno, son nuestros muchachos a futuro, entonces es mejor para ellos seguir desarrollando, seguir jugando un nivel fuerte, y eso va a ser muy muy importante, yo pienso que todo el desarrollo que tengamos en competencia, porque va a haber competencia que es lo más importante, ya sea en Liga Norte de México, ya sea otra vez en la próxima Liga en Bernal, va a marcar una muy buena diferencia para un futuro corto para ellos. Sí, claro, claro, es la idea, la idea que siga habiendo Liga Invernal, creo que los mismos dueños, los mismos gerentes deportivos, todos en realidad salimos muy contentos, muy eh, la verdad que las expectativas en general, eh, fueron muy buenas, no esperamos, el nivel de juego que se vio no lo esperamos, pero soy muy honesto, pensamos que ya está un poquito más abajo el nivel de juego, fue muy buen nivel de juego, fue muy buen show, fue muy buena rivalidades, hubo unas rivalidades muy buenas que se dieron con Monclova, con Saltillo, fíjese con los mismos equipos del estado, entonces es muy bueno, es muy bueno ir creando, creando todo eso, todo ese ambiente, toda esa rivalidad en el terreno de juego, entonces, sí, esperemos que así siga siendo una tradición y que dure muchos años.